Aquí me sale en esta lectura que puede ser una persona nueva o puede ser la persona del pasado. En cualquiera de las dos situaciones te vendrá a decir lo que siente. Te confiesa su verdad de una buena vez y por todas. Así que espera, solamente si que te lo digo, esto no va a ser tan rápido, esto lleva su tiempo. Así que vamos a ver qué otra cosa más te puede estar diciendo aquí el tarot. Buenas, buenas, mi querido y adorado cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver aquí mi querido cáncer. La lectura para detectar esa energía de esa persona. Pero esta lectura se llama situación sentimental entre tú y tu persona especial. Sea la persona que sea, vamos a ver cómo está esa situación. ¿Qué hay? Entonces quiero ver, vamos a ver, yo saqué la pareja. Aquí tú y tu pareja. Y vamos a ver ahora aquí, voy a tomar dieciséis cartas. Dieciséis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Lo demás lo retiro y voy a mezclar esas dieciséis cartas con esta pareja, esta pareja aquí. Tú y tu persona especial. Aquí estás representado tú y tu persona especial, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver a quién le pueda resonar, él o ella. Y vamos entonces a mezclar igual. Voy a mezclarlas así porque quiero que todo, todo se mezcle con el favor de Dios. Y cuando mis guías digan que ya tengo que sacarlas, vamos a ver entonces qué pasa, ¿ok? Ahí las voy dejando. Voy a ir tomando a ver la trama cualquiera. Vamos a ver esta. ¿Cuál es la trama aquí? Ajá, mira, esto está muy interesante. La trama aquí me está hablando y me está diciendo, mi querido y adorado cáncer, que la ruptura que ustedes tuvieron, que ya se ve que es una ruptura, esto fue una lección muy aprendida que ustedes tuvieron. Ustedes tuvieron que aprender una gran lección con esta ruptura. O sea, que no fue en vano la separación que hubo entre ustedes, la ruptura, el alejamiento, la terminada que se echaron. Esto realmente tenía que suceder porque tenía que suceder. Así que vamos a ver entonces pues la trama y en base a esto vamos a seguir sacando cartas. Voy a ver acá, voy a ir tomando cartas así. Vamos a ver aquí, mira, aquí estoy viendo como que alguien quisiera regresar. Déjame decirte, aquí hay alguien como que quisiera regresar. Alguien que se está desbloqueando y también te voy a decir algo. Todo lo que pudo haber pasado o sucedido aquí en esta situación ha sido por ley divina, por rueda de la fortuna, porque tenía que suceder, inclusive esa ruptura que hubo entre ustedes era porque tenía que suceder. Sin embargo, aquí lo que estoy notando es que como que alguien como rey de bastos quisiera regresar de nuevo. Hay mucha tristeza de la parte de esa personita y si veo que quisiera como arriesgarse de nuevo la relación. Es más, se está desbloqueando porque aunque sabe que aquí hubo una ruptura, voy a poner la carta mejor por aquí, la trama para que se vea mejor, mejor, mejor. A pesar de que hubo esa ruptura y que de hecho es una lección para ustedes o una lección bien aprendida, verdaderamente, vamos a ver ahora de qué manera fue aprendida esa lección. Quizás porque ahora vienen cambios. Quizás porque ahora esta persona quiere arriesgarse de nuevo, pero un riesgo que quiere correr, pero con lección aprendida y porque realmente es algo que ustedes todavía no han terminado de vivir. Por eso estamos, por eso que se ve esta persona queriendo regresar. Vamos a sacar aquí cartas, acá. Yo las voy tomando de esta manera. Como vayan viniendo, las voy agarrando así. Y aquí estoy viendo a uno de ustedes. Puede ser él o puede ser ella. Estoy viendo ya por aquí a esta persona. Y si es cierto, esta persona ha llegado a tu vida o llegó a tu vida por ley divina, porque tenía que llegar. Sí que te lo digo. Así mismo es, la rueda de la fortuna ha caído sobre esa persona y se ve que está encima, debajo de la rueda de la fortuna esa persona, porque verdaderamente tenía que llegar, tenía que llegar a tu vida esa persona. Sin embargo, aquí estoy viendo como que alguien quisiera regresar de nuevo. Vuelvo y repito, a pesar de que la ruptura se hizo, pero es lección aprendida. Y veo acá debajo del loco a alguien que sí, a esa persona que quisiera como de nuevo replantear la relación. No te ha buscado, no te ha llamado aún, pero esa persona sí que le gustaría. Y quizás esto se va a hacer un poquito lento, ¿sabes? Esto no va a ser tan rápido. Pero lo tiene, lo tiene más que claro. Mira esto, qué belleza. Ganas de venir a materializar esta relación. Sí que te lo digo. Unas ganas inmensas de volver a festejar o de volver otra vez a estar contigo o de volver a reencontrarse contigo. Claro que sí. Vamos a ver aquí esta carta. Mira, aquí estoy viendo. Mira, mira, mira esto. Mira la situación, qué causalidad. Mira el mensaje que hay de la parte de el consejo o la advertencia del talón. Sale la reina de bastos diciendo sigue adelante porque esta situación es posible que se vuelva otra vez a manifestar. Si es cierto que el resultado final, este es el resultado final y el resultado final es que esta persona muy probablemente con cambios, con mucho trabajo, con otra alternativa, con otra situación, con otra forma de ver la vida. Esta persona pueda estar regresando. Pero también mi querido cáncer podría ser que sea para ti, para aquellas personas que no tienen a nadie, que sea una persona nueva que llegue a tu vida, alguien nuevo. Sobre todo para aquellas personas que están esperando una relación, que no tienen a nadie y que están esperando por ello. Veo cartas muy buenas, cartas que salieron invertidas, pero también bien aspectadas, si se quiere. En definitiva, hay dos ramificaciones. Alguien, y es la primera carta que salió, alguien que va a volver, definitivamente va a volver, sí que te lo digo, va a volver esta persona. Veo acá que si es cierto, va a pasar, tienen que pasar también muchas cosas para que esto se pueda volver a dar. Hay cierto tumulto acá, como cierta situación en la que es difícil que esto se pueda concretar como debe ser. Sin embargo, sí va a venir esta persona definitiva. Aquí la estamos viendo. Es la primera carta que salió. Pero para muchos de ustedes, los cáncer, también veo acá que puede haber una persona nueva. Y la reina de bastos está muy contenta con esta situación y siente que aquí no hay sino que esperar el tiempo necesario. Porque aquí la carta del ocho de bastos me habla de que esto va a ser lento, de que esto no va a ser tan rápido. Ok, veo así, si mira el centro de este cuadrante, lo estoy viendo rodeado de, bueno, a pesar de que hay espadas acá, pero estoy viendo que en verdad no sería muy descabellada la idea de que esta persona quiere venir a plantear, si es nueva, o replantear la relación. Esta es la carta central, es una carta importante. Y de esta ruptura que hubo, se aprendió mucho. Tú aprendiste bastante. Estás bastante fuerte, estás más fuerte que antes. Antes era necesaria esta ruptura, pero es muy probable que también sea necesaria de nuevo esta vuelta, porque la rueda de la fortuna así lo está indicando. Así que hay de los dos situación sentimental entre tú y tu persona especial y también situación sentimental entre tú y el amor. Vamos a ver ahora aquí qué otra cosa nos quieren decir. Tres cartas que tengamos que sacar acá y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Sí que te lo digo. Vamos a ver. No hay posibilidad. Aquí la brecha que hay entre tú y la persona especial, como te digo, a la persona que sea, es el hecho del planteamiento o del replanteamiento. Cuando esto se haga, esto va a pasar. Pero esto es lento. Esto me están diciendo que no es tan rápido. Esto lleva su tiempo, mi querido cáncer. Saquemos tres cartas. Tres cartas. Mira, qué bonita. Muy a pesar de que hay un cierto desbalance todavía, que no hay como mucha comunicación o conexión, por alguna razón, motivo o circunstancia, hay mucha creatividad acá. Hay una acción, un poder, una manifestación. Aquí viene lo que llamamos el trabajo mágico. Y sí hay muchas posibilidades de que estos sueños se puedan volver a hacer realidad. Veo mucha esperanza aquí con respecto a esa situación. Te repito, puede ser la persona del pasado, pero también puede ser una persona nueva. Vamos a ver aquí qué nos quieren decir estas carticas. Para ti, te implora que vuelvas. Y es la persona del pasado que te está hablando. Te implora que vuelvas. Veamos aquí qué otra cosa más te dicen. Aquí te dará explicaciones también. Una persona que si se ha tardado, te dará explicaciones. Seguimos. Otra carta más de oráculos. Te dice que, bueno, se volteó uno a agarrar esta. Voltear al mundo buscando que le perdones en caso tal de que sea esto un regreso, ¿no? Y esta otra carta que te dice, te dirá lo que siente, te confiesa su verdad de una buena vez y por todas. Sea quien sea, sea pasado o sea una persona nueva, te dirá lo que siente, te confiesa su verdad de una buena vez y por todas. Así que, mi querido y adorado cáncer, ahí te estoy dejando yo pues con esa lecturita. Y no sin antes pedirte, sí, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like a esta lectura y nos estamos viendo. Un besito y que te vaya súper bien. Bye, bye.